¿Qué siempre hay en usted? ¿Que yo soy una niña? ¿Ah? Yo soy una mujer hecha y derecha. Y ustedes no van a tomar determinaciones por mí. Yo no soy ninguna inmadura. Pero te comportas como si lo fueras, Arnilda. Oye, eso de andar por ahí con esos amores escondidos, tú me vas a perdonar, chico, pero eso no es de mujer madura responsable, no. Mira, aquí lo mejor es hablar con el Dr. Línguez y Salvador y que le ponga serie de esa relación y se termine de casar. ¿Es verdad? Sí, estoy de acuerdo con esperanza. Porque mira, viéndolo, yo no estoy de acuerdo con esos amores clandestinos. Y mucho menos con un hombre que no quiere casarse contigo. Pues mira, señor, aquí nadie va a hablar con Ignacio Salvador. Eso lo arreglo yo, mi rollo lo arreglo yo. Ahorita lo más importante es Maite e Iliana, que por cierto te acaban de llamar Esperanza para decirte que venían para acá. Tenemos que ayudarlas a salir de ese accidente, a superar ese accidente. Ahorita lo importante es Maite. Pero por supuesto que la saqué, don Fejeico. Hasta la puerta de la clínica para que no se le ocurriera regresar. Pero ¿cómo una persona puede tener tanto veneno por dentro, chico? Mira, esa mujer no puede acercarse nunca más a mi hija Maite. Adviértese, don Fejeico. La advertencia ha sido doble y yo se lo he dicho, don Fejeico. Y si Fernanda se vuelve a acercar a Maite, yo la voy a denunciar. Claro, don Fejeico, es que yo no... ¿Cómo puedo decirle eso a Maite? Yo te juro que, mira, que si fuera... Darío lo que no tiene para que Fernanda fuera un hombre para darle lo que se merece. Claro, claro, mira, yo creo que lo mejor es que nos vayamos a otro lugar para pasar este cargo tan amargo. Y yo quiero que te enfoques en Maite, a ver. Y lo primero que te voy a pedir es que consigas al mejor terapeuta del mundo para la rehabilitación. Porque de otra manera nuestras peores pesadillas se pueden hacer realidad. Sí, hijo. Dígame una cosa, dígame la verdad. ¿Qué es lo que sabe? Mira, muchachos, si nosotros nos movemos rápido como debe ser, Maite no podrá tocar piano nunca más en la vida. Y eso... Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero bueno, mi amor, cálmate contigo. Calma, te sí, yo sé que me necesito de teléfono. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Aló? 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 Bueno, párenme ahí, párenme ahí, que esto es una llamada en conferencia. ¡Adivinen qué primos! Conseguí el terreno y la casita bella para mi posada hermosa. ¡Qué fino, ¿verdad? ¡Qué bien, Gracielita! Es que no cae la alegría, ¿verdad? No, yo estoy súper recontra, hiper felicísima. Porque cuando esté lista, usted se va a venir para acá a pasar una temporadota con nosotros. ¡Claro! Sí, sí, allá vamos a estar, Graciela. Epa, ¿y qué le pasa a usted? ¿Ustedes? ¿Por qué tienen esa voz? ¿Quién, yo? Sí, a ustedes dos. A ti, Maite, te pasa algo con el carro ese que me dijo mi mamá. Y a ti sí que te pasa algo con Rafael, así que me dicen ya mismo qué les pasa. No, nada, nada, nada grave, Graciela, nada, no te preocupes. Pero sí te pasa algo con Rafael, ¿no? ¿Y a ti, Maite? Eh, bueno, como ya pasó el peligro, te lo voy a contar. Yo estaba en el carro con Abel y nos encumetamos y, bueno, fui a buscar algo en la guantera y algo me cortó el tendón, pero ya estoy bien. ¿Qué? ¿Y tú por qué no me dijiste nada, Maite? Bueno, bueno, este, porque no quería preocuparte, gran. Bueno, pues ahora estoy paul porque no estuve contigo, así que ya mismo le voy a decir a David que nos regresamos a Caracas. No, no, Chama, no, quédate tranquila que yo ya me voy para casa de mi mamá. Graciela, mira, quédate tranquilita, te disfruto tus viajes. Bueno, ok, nos vemos en los Bibles. Ok, chao. Chiela, ¿y por qué te pusiste así? Es que yo sabía, yo sabía que a Maite le pasaba algo grave con lo del accidente. Fíjate, se la operaron. Ay, papá, algo pasó, mira, la camioneta de Héctor se detuvo. No... Julia, da la vuelta, da la vuelta. Agüita, 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 toma. Eso hace bien, se hace bien, toma. Gracias, María. Ay, la marea de repente, como decía que me iba a desmayar. Yo no sé, yo pienso que fueron las curvas de la carretera. Los mareos y la enchezón de las piernas son normales, pero hasta cierto punto. Eso no se puede descuidar, no sé. Ay, no. ¡Esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasamos? No, es nada más un mareo. No, eso no es tan sencillo. Eso puede ser para bajar de azúcar, atención alta. Yo creo que es mejor que vayamos para aquí. No, no, no hace falta esto. Además, esto me ha pasado, esto me ha pasado muy pocas veces. ¿Qué? ¿Ya te pasó antes? Ah, no, no, entonces con más razón todavía nos devolvemos. Vámonos y no hay discusión. Con su amor mañana vamos a sonreír. Su amor me caigo yo por vivir. Es por tu amor pensada en mis heridas. Ay, ya está arregladito el cuarto de Maite para que ella descanse. Subo coordenadita, todo su lugar a flores. Eso es, gracias. Y muy bien, Esperanza, estupendo. El sofá arregladito para que ella se acuerde ahí a sus anchas. Sí, señor, y en el cuarto, al lado de su cama, le puse un altarcito para que la divina providencia. Ay, sí, pues me parece muy bien, porque ese mismo tratamiento se lo dimos a Graciela y míralo bien, que resulta así. Ay, claro. No olviden que Dios nunca nos ha fallado y siempre nos acompaña. Por eso a nuestras muchachas nunca les va a pasar nada. Amén. Amén. Así es. ¿Ya está mi hijo? Sí. Ay, bueno. ¿Qué tal? Buenas, permiso. Buenas. 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 Hablé con Maite y me dijo que ella viene por acá, así que voy a traer unas partituras para la mano izquierda. Eso será una buena terapia para ella. Ay, qué bueno. Ah, pero todavía les falta acomodarle la cama a Abel, porque él viene por acá para dormir con Maite. Ahora, Elie, pero qué locura está diciendo usted, ¿verdad? No, señor. Abel no se va a quedar a dormir aquí. No, mientras no se case con mi pipiola. No, 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 no. Bueno, yo me imagino que este sofá va a ser para mí, porque voy a pasar toda la mesa pensando aquí en mi catina y cuidándola, ¿verdad? ¿Qué bien? No, 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 mi hijo, usted está equivocado. Ese sofá se puso así cómodo con cobijito todo para que ella descansara. No para que usted dormiera aquí. Así que ahora, como todo buen hijo de familia, usted se va derechito a su casa a dormir. Ay, a ver, ya me dejaron la ley a Abel. Mi amor, apoya, me vale. Ni 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 un riconcito por ahí, aunque se ha parado. Ay, mi amorcito, lo lamingo. Pero esas son reglas familiares. Mi papá tiene razón. Yo ahí no me meto. Ajá. Ay, oye, tampoco las cosas pueden hacer así. Por lo menos que se despidan los muchachos, ¿no? Bueno, pero... ¿Alberto tiene de hecho algo? Vamos a dejar que los tontos se despidan, vale. Yo no me voy a ir, no te voy a dejar sola, pues. Ay, mi amor, pero tienes que entender. Son las raíces de la familia y yo sola no voy a estar aquí, voy a estar con sequía, cuidadita, todo. Estoy con toda mi familia. Bueno, entonces yo me voy a casa de mis padres, porque si yo subo al chalet solo me va a dar una subida de tristeza, Plata. ¿Y si Fernanda está ahí, en casa de tu papá? No, no va a estar, yo estoy seguro de eso. Además, ahí sí, y si es todo lo contrario, entonces agarro mi carro, me vengo, me estaciono abajo del edificio, cerquita de tu ventana y ahí paso la noche. No me gustaría que su príncipe azul esté ahí y cuando usted se asome por la ventana en la mañana lo vea soñando cerquita de usted. Ay, sí, pero estás loco. Él me es loco, pero él me es loco, pero él me es loco en línea. Mmm, sí. ¿Vale? Sí. No, no, no.